Hoy hablaremos del contador Timer CX Autonix. Como ustedes pueden ver, el tipo de LED que maneja son de 11 caracteres, en color blanco y en color verde. Tenemos dos sensores en este demo y podemos saber aquí que, reseteando la cantidad, podemos nosotros estar contando por lotes y la cantidad de piezas. Que si en un momento dado, por alguna situación, se vaya la luz, se queda almacenada la lectura de lo que lleva en el conteo. Tenemos la opción del voltaje interno de 12 volts en la entrada, que puede ser MPN o PNP, donde puedes tener esta función de control total. Y la otra función de voltaje libre, que puede manejar desde 12 hasta 250 volts de corriente alterna, corriente directa, pero ya no incluye esta función. Gracias.